quién puede poner en duda que los mudras son hermosas herramientas para conectarnos con algo superior este mudra que les voy a presentar hoy es uno que muchas personas hacen de una forma digamos mecánica cuando se sienten tristes sí pero en realidad es un mudra que te ayuda a protegerte de energías densas cuando digo esto no quiero decir que uno tenga que ver en el otro siempre a un enemigo pero sí debemos entender que si estamos en un lugar con muchas personas tal vez porque hay discusiones tal vez porque las personas algunas no se sienten bien o por muchas otras otras razones la energía esté un poquito densa así inclusive por ejemplo si visitamos un cementerio o visitamos a una persona enferma puede que un poco de esa energía digamos se pegue entre comillas en nosotros entonces este mudra que te estoy mostrando cómo se hace se hace con la mano izquierda sí y después llevas tu mano detrás de tu cintura como si lo estuvieras escondiendo sí porque en realidad este mudra lo podés hacer de forma disimulada obvio cuando estás justamente en esos lugares si podés ya te digo de una forma rápida no hace falta que estés mucho tiempo y tranqui si lo haces y es una forma de protección también si llegas a estar en tu casa sirve mucho para reducir el temor alejar la tristeza y cambiar digamos la onda vencer inclusive hasta estados digamos de tristeza profunda ya llegando a la depresión si también es un mudra que aumenta el magnetismo de quien lo hace y las capacidades capacidades intuitivas y mentales de quienes lo hacen también en este caso que deberías hacer colocar ambas manos sobre tus muslos sí entonces lo que vas a hacer es el mudra con las dos manos tal cual como lo ves en la foto que ya venís viendo en todo el vídeo lo haces con las dos manos sí y pones las manos sobre tus muslos ahora lo que vas a hacer vas a tomar aire por la nariz si vas a contener la respiración dos o tres segundos acá abro un paréntesis si sufrís de hipertensión nunca nunca pero nunca retengas el aire lo haces de la misma forma solamente que inspiras y exhalas sin que esté el retener el aire en medio comprendes yo como bueno te lo digo por conocimiento de causa así que hace mi caso entonces haces el mudra respiras si puedes retenes si no no y cuando exhalas vas a decir el o si percibiendo la vibración en el oído derecho vas a exhalar el aire despacio si mientras contraes tu abdomen después abrir las manos visualizando que todas las preocupaciones o los miedos o la causa por las que hiciste el mudra abandonan tu cuerpo este ejercicio es ideal que lo repitas siete veces mientras afirmas me dejo llenar de luz ligereza y alegría divina practicalo y te puedo asegurar que vas a obtener excelentes resultados namaste